Hola que tal? Yo soy José, bienvenidos a una nueva revisión de Coleccionales en Acción, presentado por David4coleccionales.com. El día de hoy tengo en mis manos una caja con las nuevas figuras de los Pogs de la colección de 6 pulgadas de Star Wars de Texas. ¡Vamos a ver cómo viene! Como podemos ver, viene una caja para exhibir los Pogs y éstas solamente se pueden adquirir para comprar la caja completa de 12 piezas. El diseño del exhibidor es muy parecido al que utiliza Hasbro para las cajas de la colección de Black Series de 6 pulgadas. En la parte inferior derecha encontramos el nombre de los Pogs, en medio de la caja el logotipo de Star Wars de Black Series y en el otro extremo los logotipos de Disney y de Hasbro. En uno de los costados encontramos el logotipo de Star Wars de Black Series, un diseño del personaje de Pog, en letras color rojo como en todas las demás figuras de la tercera temporada de la colección de Star Wars de Black Series, el nombre de Pogs. En la parte de atrás el exhibidor tiene el logotipo de Star Wars de Black Series y en la parte de abajo algunas leyendas por parte de atrás. El otro de los costados es exactamente igual al otro costado con el logotipo de Star Wars de Black Series, el diseño de un Pog y el nombre del personaje. La parte de arriba viene descubierta para poder tomar sin ningún problema las figuras de los Pogs del exhibidor y la parte de abajo es solamente el cartón en color negro. Ahora voy a hacer la revisión de una cajita con dos Pogs. El diseño de la caja que utilizó Hasbro para la figura de los Pogs es una réplica en miniatura de las cajas que utiliza Hasbro para las figuras de la tercera temporada de la colección de Star Wars de Black Series. En la parte de arriba, en medio, encontramos el logotipo de Star Wars de Black Series. En la parte de en medio, encontramos la ventana donde se pueden apreciar perfectamente los dos Pogs que vienen incluidos en esta caja. En la esquina inferior derecha encontramos el nombre de los personajes, Pogs, y abajo algunas leyendas de seguridad en cuanto a la edad recomendada de este producto. En el otro de los costados encontramos un diseño del personaje del Pog y los logotipos de Hasbro y de Disney. En uno de los costados encontramos la típica franja de color rojo que distingue a todas las figuras que forman parte de la tercera temporada de la colección de Star Wars de Black Series de 6 pulgadas de Hasbro. Este paquete no viene numerado, por lo tanto solamente viene un cuadro sin número y el nombre de los personajes, en este caso Pogs. En la parte de atrás encontramos en la parte de arriba, en la esquina superior derecha, el logotipo de Star Wars de Black Series. En la parte de abajo una descripción del personaje en cuatro idiomas. En el otro costado de la parte de arriba encontramos algunas leyendas de seguridad por parte de Hasbro, y en toda la parte de abajo encontramos más leyendas por parte de Hasbro. En el otro de los costados encontramos las letras en color gris con el nombre de Pogs, igual el nombre de los Pogs en color rojo. En la parte de arriba las leyendas de Hasbro de importación, y en la parte de abajo el código de barras. Para que se den una idea del tamaño de la caja de los Pogs, aquí tengo una figura normal de la colección de 6 pulgadas y el paquetito de los Pogs. Como podemos ver si es mucho más pequeño del empaque normal. Ahora voy a hacer el unboxing de la primera de los Pogs. La manera más sencilla de abrirlo es desprendiendo una sienta adhesiva que se encuentra en la parte inferior de la caja. Es el mismo sistema que con las figuras de 6 pulgadas, el cartón rojo que se encuentra en el fondo, el plástico que contiene los dos cocinajes de los Pogs. Aquí tenemos el primer por afuera de su paquetito. Y el segundo por afuera de su paquetito. Aquí están los dos tipos de Pogs que vienen en esta colección. Voy a empezar a revisar el pequeño que no tiene patitas. Este está diseñado con una posición de descanso, no tiene ninguna articulación. Las alas vienen pegadas al cuerpo. Y como podemos ver, viene pintado en varios colores, con los típicos colores naranja, blanco, café y negro que distinguen a los Pogs a lo largo de toda la película. El acabado de pintura por parte de Jadro es bastante bueno. Son unas miniaturas muy bien logradas. En la parte de abajo encontramos algunos números y las leyendas por parte de Hasbro. Y el segundo por es el que mejor está realizado. Este sí tiene sus dos patitas y sus dos alas abiertas. Y lo interesante es que esta figura, por muy pequeña que sea, viene articulada y tiene cuatro puntos de articulación. Las aletas tienen articulación en forma de bola, por la que los puede mover en círculos, hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia atrás. Las puede poner prácticamente en cualquier posición. Y las patitas las puede mover hacia la derecha y hacia la izquierda. Este Pog no presenta ninguna leyenda ni ningún número, como el otro Pog. Igual viene con los mismos colores, aunque a mi modo de ver la cabeza viene mejor detallada. Y pues como recordamos, pues ninguno de los Pogs en la película son exactamente iguales. Por lo que aquí Hasbro también decidió darle un acabado diferente a estos dos Pogs. Ahora, la parte curiosa es que si los comparamos con el Pog que venía con la figura de Chewbacca en la escala de tres tres cuartos, podemos ver que la diferencia en cuanto al tamaño no es mucha. El Pog de tres tres cuartos es prácticamente del mismo tamaño que el Pog que no tiene patas, y ligeramente más pequeño que el Pog que tiene patas. Entonces, si comparamos las escalas, vemos que la escala de tres tres cuartos junto al Chewbacca, así se ve el Pog, y junto a un Chewbacca de seis pulgadas, la escala está mucho mejor acabada, y así se verían los Pogs. Pogs. Al final, como dice mucha gente en internet, nunca son suficientes todos los Pogs que podamos tener. Entonces, si quieres puedes incorporar el Pog de la colección de tres tres cuartos en algún diorama con las figuras de seis pulgadas, y no va a desentonar. Se va a ver bastante bien. Aquí tengo una toma abierta para que te des una idea de la proporción de las escalas, de cómo se ven los Pogs junto a los personajes que aparecen en la película, junto con ellos. El caso de Luke, de Rey y de Chewbacca. Una de las ventajas de que Hasbray ha puesto a la venta de forma individual los personajes de los Pogs, es que si te gusta mucho este personaje, puedes comprar tantos Pogs como quieras para tu colección. Sin llenarte de figuras repetidas de tu personaje principal, como sucede con la línea de tres tres cuartos, que si quieres tener varios Pogs, pues tendrías muchos chubales. Espero que te haya gustado esta revisión. No dejes de visitar nuestra página de internet en www.javin4profesionales.com Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, y ¡May the Force be with you! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!